Cuando te conocí Porque soy vaquero de camisa cuadrada Tampoco yo te quiero, lo siento no habrá nada Tú eres de sociedad y yo lo comprendí Pero la soledad llegará ante ti Soy pobre ya lo ves, nada te puedo dar Si tú eres mi querer ya todo pasarás Si porque soy vaquero de pantalón mezclilla Y con botas de cuero no me quieres chiquilla Si porque soy vaquero de camisa cuadrada Tampoco yo te quiero, lo siento no habrá nada Ahora me voy de aquí a buscar otro amor Que sea muy feliz, ahora ya me voy Si porque soy vaquero de pantalón mezclilla Y con botas de cuero no me quieres chiquilla Si porque soy vaquero de camisa cuadrada Tampoco yo te quiero, lo siento no habrá nada Si porque soy vaquero de pantalón mezclilla Y con botas de cuero no me quieres chiquilla Si porque soy vaquero de camisa cuadrada Tampoco yo te quiero, lo siento no habrá nada Si porque soy vaquero de pantalón mezclilla Y con botas de cuero no meirusa cuadrada Y con botas de cuero no me siento